Hola, ¿qué tal? Te saluda Sarai y Raquel. Nosotras formamos parte del Ministerio Mujeres en Clamor. Y en esta ocasión te queremos hacer una cordial invitación a un evento que vamos a tener que llevará por nombre Triunfando en el Dolor. Nuestra invitada especial es Estela Plata. Te hacemos esta invitación para que vengas tú, tu mamá, tu amiga, tu hermana, todas son cordialmente invitadas. ¿Dónde va a ser este evento, Raquel? Este evento va a ser en el 1808 Norte, Raúl Longoria. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde vamos a dar inicio. ¿Y para más información? Para más información pueden comunicarse al 956-702-3211. Va a ser un viernes 3 de junio. Así es que es entrada gratuita, todas son invitadas. Como ahorita decías, pueden invitar a algún familiar, alguna mujer que quizá esté pasando por algún dolor. Vamos a ver a nuestra hermana, su impactante testimonio, cómo con la ayuda de Dios triunfó sobre el dolor. Y bueno, todas son invitadas y obviamente, pues como decíamos una vez más, la entrada completamente gratuita. Así es que todas son bienvenidas. Bienvenida.